¿Qué? Este es el balance perfecto ¿El balance perfecto de qué? Si no tuviera el huevo no se pueden crujir tan rápido Echamos mantequilla Harina ¿Qué vas a hacer? Harina para hot cakes ¿Para hot cakes? Y lo bates Y lo vamos a echar un poquito a leche Un chorrito Un kirin Ahí está, mira, ves como está así de espesa No se cae, no se cae, no se cae Así, así de espesa Ok, ahora pasamos con lo importante El estelar El estelar de la noche Ah Karen, espérate salchiches cuando pasó esto Agarras quesito Una muy grandecita aquí Juegas con él, así La, la, la Qué loco Ah, caray, con palitos Le pones esta Lo puedes hacer todas las alchichas si quieres, eh En este caso lo vamos a dejar así Ok Vamos a limpiar este tenedor Y vamos a ponerla en la mezcla Con cuidado What the hell Ya que está todo bien saturado de la mezcla Charrián chanchión Charrián chanchión Charrián chanchión Y tus cosas locas Ahí está Tienes que hacerlo del lado donde envolviste el último queso Porque si no luego se te va hacia Ajá Si se quiere salir y es ahí un show porque se pone rebelde el chamaco pa' Ok Y ya le echas taquis Aquí ¿Qué es eso? Lo sacas Ah, se ve bien, eh Es que sí, también Se ve riquiquiquis Ahí está Ok, ya que lo tengas así Ajá La pasas en aceite Uy, qué bien se ve eso, eh Y pues el palito te va a ayudar, mira, que le vayas dando vueltas, vueltas Tensita Mira, ajá, 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 ¿sí? Oh, se ve bien bonito Cómo dora, ay, mira, ahí quedó un taquis Para que veas que sí lo hice con el vaso, mira, ahí todavía quedó uno medio Qué bola, es que Vamos a sacarla Ajá Está pesadita, eh, mira cómo se doró Ah, se ve muy bien ¿Y? Se ve como muy crunchy, ¿no? Uy, creció, mira, mira Ah, sí, cierto Ahora sí ya está más chiquita Le escurres un poquito el aceitito con cuidado Uy, qué bien se ve eso ¡Delichos! Y... A ver... Ay, no me quiero quemar ¡Oh! ¡No manches! ¡Yuuu!